¡Gracias! Príncipe, llegó el príncipe de, el dueño de las morras, el dueño del coquete, el papi de esa tala, o planeta bellita, como quieras tú lo llamas Sí, sí, soy yo, tu futuro rey señor, guerrero de clase alta y con sangre de campeón Yo no necesito de power, no, me partiste la madre, pinche cabrón ¿Tienes el ultra instinto? No me interesa, chillale, estoy en mi misión por tus poderes presas Aprende un poco del rostro andorfina, que te ilumine el culo antes de hacerte cagar Con esto voy a terminar, adiós maldito insecto, te acabo de ganar Eso es lo que crees, Vegeta ¡Ameja! ¡Ameja! Te meto en adelante y lo saco por detrás Y voy a caer tu papá, al rey bellita que crece sus hombros ¿Eres la corriente? Tu sallión favorito con un gui ascendiente Que quede en tu consciente, siempre serás el segundo papi gogo al frente Mira como sube, mi gui divino, muy alto por las nubes Tan grande como tu frente, largo como anaconda, cuida con la serpiente Tu instinto no te miente, se acerca el poder que no cabe ni en tu mente Ya no seas impaciente, llego para ti, mígate, no gui Gui, gui, hoy, siéntela, uy, lindo como el culo, peludo sin cola, listo para hoy Soy el mejor de tu raza, estás siendo humillado por un que se baja Se te hago la masa, soy un Saiyajin rompiéndole la casa Dime que te pasa, dime que te enoja, llegó el protagonista que manos de tu esposa Si no es la María, caso que infelía Pregúntale una cuántos tocaron su jalea Ay insecto, si crees que me vas a ganar con esas artimañas Es darse equivocado No evoluciono, evoluciono con esfuerzo, tú eres un iluso Y eso te siento, de lo que tú eres un ardadito que llama el viento ¿Por qué te expresa? Suena porque sabe que pa' pibe que la tiene gruesa Soy de la iglesia Mi determinación supera mucho tu destreza Oh, ¿Quién ganó? Papi Vegen Oh, Papi Goku Tú decides No olvides activar la campanita y suscribirte Déjame saber en los comentarios ¿Quién será el próximo? No, 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 no Gracias.